Música ¿Por qué te empeñas en destruir mi felicidad? Búscalo tuyo y déjame en paz Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más Oye y ahora mi vida es que todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti nene Oye que pena me da ay yo verte llorar y yo sin poder tu llanto secar Ay ay que pena me da Cuando te quise no me querías y era que tarde viene llorando no me llores nada no Ay ay que pena me da Yo se que mucho te pesa pero a mi no me interesa Echa, 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 echa pa' allá Ay ay que pena me da Que pena, 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 pena mamita Y a ti no te quiero na, no, no Ay ay que pena me da Ay que pena, 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 pena Ay 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 y déjame in paz Ay 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 Vamos ¡Qué pena me da! 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 ¡Qué pena me da!